Hace unos minutos se registró una fuerte movilización policíaca en el municipio de Fortín debido a que sujetos desconocidos liberaron a lo que parece ser un secuestrado. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado esta teoría, por lo que el joven, aún con fuertes signos de tortura, caminó por la carretera hasta llegar a los viveros de Fortín para pedir ayuda a los que trabajaban en este lugar. Activos de la policía arribaron al lugar para comentar el conocimiento de los hechos, como también personal de la unidad de antisecuestro, mejor conocida como WITS. Fuentes extraoficiales aseguran que el nombre del agraviado es Omar H., quien se encuentra con domicilio en la ciudad de Los 30 Caballeros. Reportó para Política en Red, Sofía Ceballos.